ZOMBIE APOCALYPSE porque si no hago esto, como que no porque voy adquiriendo legendarios día por medio, cada un día y como que cada vez se me van juntando más para como que tenía un montonazo de células acumuladas y estoy a tope creando monstruos, peor todavía así que bueno, en este caso y ustedes se preguntarán ¿Dicta por qué? A ver si cierras el juego cada vez que vas a grabar, pues normal porque para que edite más rápido el móvil cierro todos los procesos en segundo plano por eso no es que me salgo del juego para iniciar entrando y que el video quede mejor no, si queda mejor así pues mejor, pero no me salgo por ese mismo motivo por cierto, tenía que pedir células, todavía no puedo bien bueno, pensé que me había contestado, pero no bueno, en este video vamos a hacer un review de muerte McBlue más que nada porque cuando subí el video de que me salió la foto de que me salió en los cruces varios me pusieron como que era un... de los mejores tanques que había y yo, claro, no vi nada de información del monstruo la estoy viendo recién ahora y digo y ahora me acabo y obviamente pensé que era un tanque ¿no? y digo, vale, viene bien un tanque de oscuridad porque creo que no hay ninguno y luego, claro, pues vengo y me encuentro como que no como que no como que no y después, claro, me parece muy gracioso esto o sea, que tengo un ataque que se llame quién es McFly o sea, porque obviamente obviamente es McFly de Volver al Futuro pero vaya a saber Dios porque lo hicieron así medio extraño pero es McFly entonces ya saben que que Monster Legend o sea como que siempre toman sus monstruos de algo obviamente tienen no es un plagio total pero como que toman algo y lo hacen un monstruo o sea de toda la vida y claro y agrede, ¿no? como si no fuese poco le ponen esta clase de cosas ¿no? como quién es McFly o sea, es muy cómico la verdad bueno vamos a empezar a subirlo y decirles que es un atacante ¿no? un atacante pero de los buenos un atacante de los que no veía hace rato más que nada ¿no? hace como una buena conjunción porque tiene el rasgo pasivo abominación lo que lo hace inmune a todo tipo de posesiones ¿no? y la verdad que eso es era todo tipo ahora estoy en duda no inmunidad a la posesión en sí pero bueno y al sangrado da igual eso y es bastante bueno porque un atacante puro y duro como este que la verdad que hace muchísimo daño por lo poco que pude ver que esté descubierto de que no te van a poseer obviamente si te agarra por ahí yo que sé un hackster pues te cabe igual pero de pronto sabiendo que por ahí lo vamos a usar en un libro junto con monstruos de oscuridad sabemos que un nishan pet no nos puede hacer una gran cosa la verdad así que eso es bastante bueno saber que no nos vamos a lastimar a nosotros mismos ¿no? entonces vamos a le voy a poner estos últimos ataques a ver como los ubico voy a poner primero el que roba vida y luego los grupales de este si lo leí antes de leer los ataques ¿no? provoca mucho daño este es el que roba vida ¿no? si esto es del 70% bebé ah no esto es bebé sangre esto es del 55% tiene uno de 70% o sea que esto no lo voy a poner lo voy a poner aquí temporalmente como para que vaya cambiando la rotación no veas si está chulo el monstruo hay que decir la verdad está chulo está muy bien diseñado me parece que está muy bueno esto está muy bueno esto es una especie de taiga ¿no? o sea del buff de taiga la verdad que viene bastante bien salvo que taiga se da doble daño y precisión pero bueno ¿qué se le va a hacer? como aspecto positivo es evasión o sea que la verdad que evade también debería de evadir también los estados negativos así que viene bastante bien luego que tenemos acá maldición esto es un grupal si lo vamos a poner aquí y ahora nos estaría faltando otro grupal un grupal un grupal pedazo de grupal un grupal de 50% y un individual esto sería esto ¿no? colmillos no poco excesivo esto es colmillos heredados esto va acá y ahora nos estaría faltando nadie me llama vampiro que es el otro grupal a ver si no sale acá sale en el 50 perfecto este grupal de 50% va acá hace rato no veía un atacante con un grupal de 50% así que bueno tenemos vamos a arrancar tenemos un monstruo de oscuridad ¿no? que tiene 3498 de fuerza bastante bien velocidad 3432 que es bastante bien la verdad no es wow que velocidad pero yo creo que está bastante bien de vida 29556 también está bastante bien y bueno ingresos lo regular 155 y pertenece al libro inframundo creo que sí no me acuerdo el de la calaverita sinceramente no me acuerdo yo creo que era inframundo familias y legiones del mal o sea son 3 libros la verdad que viene bastante bien y en cuanto a los ataques bueno y tiene el rasgo de abominación ¿no? que nos hace inmunes eso yo lo habíamos visto en cuanto a los ataques tenemos truco vampírico un individual de 70% pero que da posición a todos los enemigos o sea que por más que le peguemos a uno la posición va a todos bueno en esta build que yo le dejé full daño a tope o sea hay mejores build tal vez pero bueno yo le dejo esta full daño la verdad que teniendo en cuenta porque de los atacantes que roban vida pues están los que roban vida porcentual o sea un porcentaje fijo roba 35% de vida por ejemplo están los que roban vida porcentual del ataque ¿no? los que roban vida porcentual de la vida que tiene el objetivo hay varios ¿no? que se fue mejorando de a poco esto del robo de vida ¿no? y bueno y pues esto provoca excesivo daño especial o sea es un daño del 70% es bastante y roba tanta vida como daño ha provocado o sea que lo que nos dice es que si nosotros tenemos doble daño estaríamos haciendo un ataque de 140% y estaríamos recuperando esa misma vida o sea es muchísimo sinceramente es muchísimo ahora vamos a ver si lo podemos probar bueno un turno de cooldown luego acá tenemos el primer grupal ¿no? un grupal de 40% con dos turnos de cooldown que aplica sangrado bastante bien ya saben que no hay inmunidad sangrado así que dentro de todo es un estado bueno nadie me llama vampiro otro grupal de 50% pedazo de grupalazo la verdad que está muy bueno lo malo es que los dos grupales son de tipo oscuridad pero bueno fuera de eso bastante bien creo yo y luego aquí tenemos regreso al dolor se otorga a sí mismo evasión y doble daño esto es el buffo típico de todos los atacantes así que bueno vamos a terminar de alimentarlo y vamos a ver si lo podemos probar en un ataque pvp no me salió con grandes espacios de runa pero es más sinceramente voy a poner quería ponerle algunas de las más altillas que tenga porque me pareció bastante bueno pero resulta que luego recordé que de atacante tengo iron de leor que ya casi lo llevo a a AR4 así que me falta muy poco la verdad en la primera que pongan creo que faltan 40 células en la primera que pongan esas 40 células a la venta las compraré ya para subirlo así que en realidad como que no me hace tanta falta si para los libros la verdad que para los libros viene bastante bien pero para guerras y tal yo creo que con runas 4 o runas 5 me va a ir bien porque no suelo enfrentarme a más que eso así que le vamos a poner que es lo que tenemos le vamos a poner las 4 que es lo que más barato me sale quitarlo pero no tengo o sea estamos un poquito en la mierda como que no tengo y le podré quitar a alguien la verdad o a ver espera porque si tengo de las 3 me parece que tampoco tengo 3 no tengo 3 grupales pero que va Sofía donde se supone que está acá vamos a crear y que tenemos no tenemos mucho a decir verdad ah claro no tengo nada porque en la carrera salió un evento de runa o sea un nodo de runa en el que me gasté la vida así que no si la verdad ponerme a adelantar estas porquerías que se me van a quemar una detrás de la otra porque yo tengo esa suerte o sea no vean lo que gasté tratando de conseguir runa 6 con mi mala suerte bien bueno tenemos una creo que es algo y vamos a tratar de sacar otra por lo menos gastamos una un par de gemillas perfecto saqué dos listos con esto tenemos vamos a volver aquí vamos a buscarlo yo tengo que subir ahora que miro ese darse tacula ahí para que de un poquito más de oro así que bueno es bastante no es mucho pero es bastante en total ahora tendríamos como tener 6.000 6.000 bastante bien y nos vamos derechito al pvp a ver que tanto daño podemos hacer con este bicharaco bueno en esta no mucho puta no lo cambié pero siempre lo mismo y encima no tengo más ataques me cago en todo bueno no me voy a ir me voy a quedar porque me toca a mi primero que mal loco siempre siempre la cago igual siempre la cago igual es como que voy muy rápido a atacar siempre me olvidó que se cambian de afuera desde que actualizó fue lo peor que me pude haber hecho en la vida porque todas las putas revives pasan lo mismo vamos a ver no puedo matarlo del tirón pero casi que es lo que le hace veneno y sangrado no sé si vale es que así mato al Voltaic pero no no me sirve de nada matar al Voltaic ahora porque luego va después yo creo que lo mato ahí a ver sangrado híjole podrías haberte muerto ¿no? macho hubiese venido bien y ahora va este cabrón que no que no lo podemos vamos a no quiera este o no en realidad o no no quería no quiera a ver Vesubio genial bueno no es que tenga muchas más opciones ¿no? encima no le aplica a cierto que tenía la mierda esa de un retorno de daño en mayoría y acá estamos un poco jodidos porque los buffos de Demis no me conviene que que se los aplique al otro así que voy a tener que comerme todo el puto daño del Voltex que va Sofía loco que para colmo está bañado en bañado en energía ustedes dirán dicta porque estás esperando porque pretendo pagar un ataque PvP pero no es lo que pretendo no digo que lo vaya a hacer pretendo esto es lo malo de los Voltex tío empiezan a atacar ahí y no va gastando nada encima bueno ya eso me salva porque no creo que me va a matar Undertaker la verdad a lo malo es que después le toca al Montezuma ahora que lo pienso bien yo creo que Montezuma va a ir por Demise me la juego ah no Montezuma se va a morir bien muerto por cabrón bien muerto el otro el otro sigue teniendo el mirror y no me sirve la verdad no me sirve voy a recargar no me sirve la verdad pegarle porque porque no porque porque no y porque la china ahí vamos a revivir a este cabrón bien me vuelve a tocar a mí esas cosas raras ahí ya con esto deberíamos matar al Voltaic perfecto ese Voltaic que está muerto y ahora bueno centralizarnos un poco a este centralizarnos en este bicharraco que está podrido en vida de poco le va a servir eso atacó me tocaba a mí fue medio extraño no sé si están atentos lo harán notado y si no rebobinen el vídeo y vean arriba la sección de los turnos me tocaba a mí y de repente le tocó a él o sea así no por los loles obviamente ya estoy muerto porque me clavó 30 estados negativos y para cuando le toque a él también estará muerto así obviamente es como una ronda de fue muy extraño eso yo luego cuando lo estoy editando lo voy a ver solamente para reírme yo pero ustedes mírenlo yo juraría que arriba en los turnos me tocaba a mí y de la nada saltó él así porque sí ¿por qué? porque no hay por qué o sea quería pagar 5 gemas acá pero es que no hay algo que a mí me favorezca que uno diga bueno vale la pena por un combate pagar pero no o sea que creé las runas al pedo no la verdad no es que no creo ganarle a nada de esto y la verdad que pagar 5 gemas para tirarlas a la basura no me apetece de hecho ni más morras tengo para hacer pero bueno vamos a venir acá como para ver qué tal las animaciones de los ataques mínimamente ver que los ataques hagan lo que tienen que hacer me interesa ver cuánta vida roba que seguramente no lo marque seguramente o sea no vamos a ver cuánta vida roba porque no va a estar lastimado pero otra vez le di sin cambiarlos pelotudo es una cosa que va en contra de mí o sea no puedo evitarlo quitamos el living forest y buscamos por aquí al muerte de maclut ven que aquí no sale pero mi rondelior ya tiene varias estrellas solo que no está subido y tengo otro rondelior ahí no está subido porque lo estoy dejando para la puta review pero ahí está ahora sí lo que vamos a hacer es no nos vamos a no vamos a usar el ataque que da turno o sea que da doble daño directamente vamos a darle doble daño con demais para ver cuánto saca igual este vendría a ser el grupo al fuerte que claro es débil es un grupo al fuerte que es débil ¿no? esto esto no saca tanto la verdad 35.000 no me parece que sea mucho y tiene doble daño y obviamente bueno nos debería de dar 35.000 de vida que ahí sí es mucho o sea con un ataque nos regeneramos casi toda la vida pero pero como les digo tampoco es tanto y de última estos grupales y tal claro es que justo son débiles o sea es una caga pero bueno vemos que wow el sangrado falló en en este cabrón o sea ¿cómo hizo? para fallar en ese cabrón si esto no queda así ya veo que es uno de esos sangrados del 50% o algo extraño que no creo porque hace rato que no veo monstruos con estados negativos así de de tipo 3 porque ese ataque es de tipo 3 eh oh bueno podemos ver el especial ni veas ¿qué más puedes pedir? ¿no? a ver qué tal el especial es medio extraño pero bueno vemos que bloquearon la posesión pero desde que sí posee a todos ¿no? justo es es un nos enfrentamos al al peor equipo que podíamos enfrentarnos para probar el muestro de marculo bueno esto no puedo salirme no salirme tengo que esperar así que bueno por lo menos ya vemos que los ataques son los que los que tienen que ser y bueno seguramente en alguna que otra guerra o algo verán a este monstruo en acción de mi parte así que bueno vamos a ir cortando esto ya de una vez no queda mucho más voy a tratar de grabar otra review si es que llego con el tiempo que me quede antes de que termine el reto de alimentar así que poco más que decirles espero que les sirva que se puedan crear ustedes también a su muerte mauludo si lo sacaron en el cruce y de casualidad todavía no no le han puesto los ataques que sería raro porque creo que lo saqué en el cruce de San Valentín y esto ah no fue en el día de los muertos y eso fue si no me equivoco como el 15 no ahí no me acuerdo el 12 el 3 el 12 del 3 me parece o el 3 del 12 lo tengo es un montón ahí no sinceramente no me acuerdo así que bueno chavales poco más que decirles un saludito y los dejo en el pan y los dejo y los dejo y los dejo